Miguel, hola. Hola Juan, ¿qué tal? Cuéntame, desde tu punto de vista, ¿qué amenazas al Internet libre hay en el Perú actualmente? Bueno, yo tiendo a ser bastante optimista con estas cosas, así que yo no veo una amenaza directa, es decir, algo que vaya a suceder mañana en este punto, pero yo creo que la principal amenaza, como la tienen muchos países, son esto, la posibilidad de que a través de leyes o a través del comportamiento privado de ciertos intermediarios se puedan afectar los derechos y libertades en Internet. Esto es porque Internet, si bien es cierto, tendemos a creer que es un protocolo libre y es una red abierta, lo cierto es que circula a través de infraestructura que es privada, como son los servidores, las redes, y además esa infraestructura privada está físicamente alojada en algún país. Por ende, las dos principales fuerzas que pueden gobernar Internet en algún momento y por ende amenazarla son los gobiernos, por un lado, y por otro lado los titulares de la infraestructura privada, cuyos intereses no necesariamente están alineados con los de los usuarios y de las libertades en Internet. Entonces, otro tema que suele debatirse mucho, por ejemplo, y que está muy relacionado es ¿debe regularse Internet de alguna manera? ¿Internet debe ser así como la libertad de prensa que se dice hay libertad de prensa irrestricta? Bueno, lo que es cierto es que es una manía de los traguados que siempre reducimos las cosas, pero hay que partir de entender que es regular. Porque, por ejemplo, si entendemos regular como que existan reglas para su comercialización, para la calidad de Internet, etc., eso ya está dado. En Perú existen reglas, no cualquiera puede dar acceso a Internet, tienes que cumplir con ciertos requisitos, ser sujetos a ciertas normas. Entonces, eso es para empezar, si debe hacerse o no, yo creo que sí, porque al igual que como cualquier otro servicio público, el Estado tiene el deber de cuidar que se provea a los ciudadanos de una forma adecuada, en condiciones de libre competencia. Pero cuando entiendas, regular como una reglamentación más expresa de, por ejemplo, qué tipo de contenidos debe haber en Internet, qué tipo de personas puede conocer Internet, cómo deben formularse los servicios dentro de Internet, ya no de acceso, sino en la misma Internet, es decir, páginas web, etc., entras a un tema mucho más candente. Pero siempre tiene que analizarse desde la perspectiva de que en verdad Internet no creó un mundo despojado de reglas. Internet está en nuestro propio mundo y por ende las reglas que hoy tenemos para comprar un bien, para quejarte si es que no te dieron un buen servicio y cosas de ese tipo, afectan a Internet como las afectan en el mundo real, ¿no? Entonces yo más bien diría que Internet en cierta forma ya está regulado. Y yo creo que siempre va a ser regulado. El tema es si Internet necesita una regulación especial propia para ella y el peligro de que esa regulación especial termine afectando otras cosas, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, cómo era Internet hace 10 años y cómo ha cambiado hoy en día. Si hubiésemos puesto normas muy estrictas para Internet hace 10 años, y hace 10 años no teníamos idea de cómo iba a ser Internet hoy día. Entonces de repente toda la innovación y toda la maravillosa oferta de servicios que hay en Internet no hubiese sido posible si hubiésemos tenido reglas muy estrictas. Entonces cuando abordas la pregunta de si debe o no regularse Internet, también tienes que tener en cuenta, no solo lo que he señalado, sino que también Internet es un espacio dinámico. Y a menudo, cuando tienes mercados muy dinámicos, y eso no es exclusivo de Internet, muy dinámicos y que están recién en sus primeros años, Internet está en sus 20, 30 primeros años, siempre la regulación lo que hace es, ahuyenta la posibilidad de innovación y crecimiento. ¿Y en el caso peruano te parece que hay suficiente legislación sobre Internet o hace falta, digamos, ampliar un poco, adaptar la que ya existe para casos genéricos? Sí, yo diría que existe muchas normas en Perú específicamente sobre Internet y yo creo que ese no es el problema, ¿no? Si actualmente uno conversa con usuarios comunes y corrientes, casi todos tienen quejas sobre Internet. Esas quejas son sobre cómo funciona el servicio, sobre de repente propagandas engañosas, spam. Sorprendentemente sobre todo eso tenemos normas, el problema es que no se aplican, ¿no? Entonces, yo creo que, más bien me preocuparía si es que alguien dijese que nos faltan normas en Internet, porque como te digo, cuando abres la puerta a que vengan más normas, después hagas la posibilidad de que vengan normas malas, ¿no? Yo creo que hay muchas normas en Internet, hay más de las que yo creo que debería haber, o sea, y es bien curioso porque precisamente el hecho de que la gente no hable de estos temas hace que existan normas que pasan sin discutirse. O sea, en Perú tenemos dos leyes, no una, sino dos leyes de neutralidad de red y nadie nunca ha discutido sobre el tema, mientras que en otros países eso ha motivado muchas demandas de empresas, rondas de negociación, conversación, etc. En Perú simplemente es algo que está en una norma y que hace tiempo que lo está y nunca se ha aplicado. Entonces, yo creo que sí, hay suficientes normas en Internet y lo que si algo nos falta es una capacidad institucional para hacerlas cumplir y buenos objetivos para saber cómo aplicar bien nuestras normas. ¿Los usuarios de Internet en el Perú, entonces, no tenemos la suficiente presencia? Sí, yo creo que somos muy activos para ciertas cosas, como para, no sé, Perú es uno de los países donde más crece Facebook, donde más el social media se utiliza y se vende. Sin embargo, lo usamos para comprar, lo usamos para divertirnos, pero no lo usamos mucho para pensar la forma en la que Internet afecta nuestras libertades, nuestro día a día y qué otras cosas podrían afectarlas, ¿no? Sí, yo creo que faltan más voces que hablen sobre lo que pasa con Internet, ¿no? Que no solamente se quejen ante las instancias pertinentes, sino que lo socialicen con otras personas y lo conversan. Ok.